La malversación de fondos y el peculado de los casos del doctor Daniel Vázquez, Samuel Sánchez. ¿Cómo toma usted estas convociones como presidente de la Corte? Como presidente de la Corte, con tranquilidad, en la medida de que el Estado está estructurado de una manera tal que cada uno tiene que cumplir su función. Si hay una comisión ANCES denominada así, como el objeto de investigar algunas actuaciones que tengan que ver con el gobierno regional, con quienes estuvieron a cargo del gobierno regional en el periodo pasado, era normal que esta comisión culmine y evacúe un informe con determinadas conclusiones. Y es normal que esas conclusiones, en el sentido que hayan sido, tengan que derivarse de la entidad que corresponde. En este caso, si la conclusión, una de las conclusiones es que hay responsabilidades administrativas y otra naturaleza con algunos que tuvieron a cargo la presidencia de esta corte, tendrá que continuar su camino. Si se está recomendándose investigación, tendrá que investigarse porque eso es parte del trabajo de la comisión. O sea, evaluar, calificar los hechos y recomendar. Doctor, el hecho de que sea de 26 jueces cohesionales y con numerarios que habían participado de esta orden, ¿de alguna forma ayuda a fortalecer esa imagen deteriorada que en algún momento tuvo el trabajo policial? Lo que sé es que en este momento estamos nosotros haciendo todo el esfuerzo posible para revertir esa mala percepción que pudiéramos tener con la sociedad. Si es que algún juez de los tantos que tenemos en el Poder Judicial actuó de manera incorrecta, ya pues también tendrá que caerles el peso de la ley. Ese es el caso. No sé el número de magistrados que pueden haber actuado de manera incorrecta, pero en todo caso son recomendaciones de la comisión ANCAS y para eso tendrá que continuarse con la investigación de ser el caso. El doctor Daniel Vázquez, por ejemplo, ha mencionado que para él esto es un informe meramente político. ¿Usted considera lo mismo? No, la comisión, toda comisión investigadora del Congreso es comisión política, pues, ¿no? Es un informe que tiene naturaleza política, pues, pero es una investigación que tiene que rescatarse algunas cosas que sean positivas y continuarse el trámite. La investigación que hace el Congreso de cualquier comisión es política. Eso no hay por qué, nadie está descubriendo nada. ¿Júdicamente es vinculante? No, no es vinculante. La única investigación que es vinculante es la que hace el Ministerio Público. Por eso es que entiendo, yo no he leído, no, confieso, no sé si se habrán leído el informe, yo no lo he leído, ¿no? Pero sí me he informado de lo que ustedes dicen, de la noticia que ha emitido el periódico El Comercio el día de ayer, que está recomendando a la comisión que se diría el Ministerio Público. Está bien, que se diría el Ministerio Público, el Ministerio Público que cumple ese trabajo, pues, conforme corresponde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!